Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que naciste en frontera, hacia amor sin barreras No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir A vivir, a vivir, a vivir Siembra en tu camino, un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiará Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Sueña, sueña, sueña Que no existe Sin barrera Sin barrera Tu mires atrás Sé que es muy posible si tú estás decidido Sueña con un mundo distinto Con un mundo listo Lo que todos los días No se desviará Donde las almas se unan a luz La bondad y el amor renacer A veces funciona, hay una familia que nadie se lleva, son ejemplos de la familia Dicen, salen del paseo, van a comer, van al deporte, salen fuera de pueblos Están unidos, se aman, pero como cristianos, ¿por qué? Porque no van a pisar, el domingo es para descanso, el domingo es para deporte El domingo es para descanso, entonces nosotros tenemos que ir el domingo a dar, gracias a Dios, por todas las bendiciones que nos daba una semana Y hoy es una misa muy especial, ¿verdad? Un día de gana, con un vestido que vamos a usar todos los días, con nuestro respeto Es el día de gana, y nos da gracias porque se han juntado 15 años ¿Verdad? 15 años Y hoy viene una gran necesidad, con el suficiente uso de la razón, ¿verdad? Bien, también ¿Por qué? Porque te hace cuenta de todas las bendiciones que el Señor te ha dado Y hoy aquí estamos, ¿verdad? Con mi familia, con algunos amigos, compartiendo este bebo momento Celebrando la vida Hoy que la vida la valoramos mucho Porque volteamos hacia todos lados y escuchamos la palabra muerte A través de esta patria Entonces empezamos a valorar a mamá, a papá, al amigo, a la hija A través de este bebo de trabajo, a través de este bebo Entonces, la vida, en estos momentos, la valoramos mucho A veces, Sofía, igual que, andamos defendiendo la hija de mamá No se enoja, pero hay un trato amargo, ¿verdad? A los ñados, ¿verdad? Y a los ñados, ¿verdad? Y a los ñados, ¿verdad? Y a los ñados, ¿verdad? Ya no, nos vamos con las cordillitas, ¿verdad? No, nos vamos para el barba y cosas, ¿verdad? ¿Y la hija? ¿No la quitamos? ¿No la protegemos? ¿No la defendemos? ¿No? a través de los instrumentos que utilizan para estar viviendo en la vida. Si los dos padres, Sofía y Parrope, eran sido egoístas, fueron a pensar ahorita, no estemos preparados para ser padres. Ahorita no es el momento cuando tengo proyectos de hogar, no es el momento. No hubieran acontecido, no hubieran acontecido, simplemente. O sea, ven con una bendición, un regalo que Dios da en participar de esta relación. Y en el que yo te estoy pidiendo, esa acción de gracias, porque la vida te permitió llegar hasta este momento. A tu edad, te das cuenta de lo que usted es ante el menor. Cuando te cuenta que el niño es verdad, pues, ¿cuál es lo que pasa? Tengo hambre, prácticamente mi mamá y papá, pero cada uno de ellos. Tengo frío, prácticamente mi comida, ¿verdad? Mi niño no sabe de hambre, de frío. Ya que estamos grandes, decimos, ¿verdad? Tengo hambre, se me tocó el sushi. Ay, no me acaso el sushi. Tengo frío, pero me metí aquí a la chamarra que está adecuada. Cuidado que era la necesidad de desinterés a la parte de comprar. O sea, ya hablamos lo que tenemos, el alimento, la cosa que va a pasar, la prenda con el resto de nuestro cuerpo. Ya, ya, ya hablamos lo que era, la energía. Y me doy cuenta de las cosas valiosas que tenemos. Tanto el bien material, ¿verdad? Por supuesto. Un lugar, el alimento, un vestido. Y también, el distrito de la familia. Y que bueno, ¿verdad? Que bueno que ha llegado a este momento. Porque entonces sí, vas a empezar a disfrutar lo que va a pasar. A ver, prepararte, ¿verdad? Decir, tengo mis papás. Tengo alguien que me mide, que me protege. Que ven por mí, que se preocupa por mí. Todavía los tengo a mi lado. Oye, tengo la oportunidad que Dios me da. ¿Para qué? Para prepararme, para que me pudiera ser más bonito. O sea, que estoy preparando. Me preparo, mamá. Tengo los medios para pagarme las características. ¿Qué bueno? Y eso es muy valioso. ¿Por qué? Porque tus padres se reforzaron. ¿Qué es el que le va a dar miedo? La gente que cree en Dios, Dios lo iba sintiendo. Lo iba sintiendo. Y Dios se comparece. No pueden seguir adelante. No pueden desmayar por el camino. A veces uno dice, ¿verdad? Es que yo lo que tengo, es porque me han costado. Me he trabajado. He trabajado mucho. Me he costado. Por lo largo de lo que tengo. ¿Eh? ¿Qué dice Jesús? Pues... Que viene toda la gente de su carácter. No hay que tomar las cosas. No tenemos como nada de vida. No tenemos como nada de capacidades. Ahorita podemos desplazar. este día y el día y el día y el día. No, ¿verdad? ¿Pero qué tienen? Señor. Pues nada más. Si siete panes. ¿Pero qué siete panes? Para tanta gente. Díganle cuántos pescados. Díganle qué se hicieron. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Tus papás con siete panes. Tienen cuántos pescados. ¿Verdad? Te han cuidado. Te han protegido. ¿Pero qué? Quiere decir. Ellos pusieron su parte. En esforzarse. En cuidarte. En protegerte. ¿Qué? Dios. Puso los demás. Los detenidos. Les dio un tarío tan grande. Por ti. ¿No? ¿No? Les dio la salud. La capacidad de ayudar. Para cuidarte. Para protegerte. Para verte. Para verte. Para darte lo necesario. Para verte feliz. ¿Si? Unos panes. Unos panes. Unos panes. Unos panes. Dios. Puso todo lo demás. Al igual. Al igual. Al igual. Que hagas un futuro bien bonito. ¿Verdad? ¿Y qué vayas a hacer? Ponerte un panes. En el pasado. Quiere decir. Mi ganas. Mi esfuerzo. Mi alegría. Mi compromiso. De la vida. Mi responsabilidad. Y Dios. Lo hace. ¿Eres una joven. Que le ilumbre el futuro. Pónganse. En manos de Dios. Para que ese futuro. Sea bonito. Sea fe. Sea fe. El señor. Sofía Valverde. Dice. Nos acompañaba siempre. Uno tiene que ser humilde. Y reconocer. Esas bendiciones. Que él. Nunca hay. En cada momento. No es. Un día. Un día. Un día. Un día. Extraordinario. Porque me levanté. Un día. Porque me puedes tratar. Porque te vas quedando. Sin nada. Me imagino. ¿Verdad? Porque eres padre. Porque no era gente que me pidiera en el agua. ¿Verdad? Porque me puedo desplazar. Un día. Un día. Un día. Un día. Un día. Un día. De ser que tengo trabajo. Tengo saludos. ¿Verdad? Tengo conocimiento. De ese que Dios me ha dado. Para poder tener un trabajo de vida feliz. Lo que necesito. el Señor hoy me bendice bendice mi familia porque si tú eres feliz yo también lo que deseo un padre es la felicidad de sus hijos un hijo es una bendición que le da matrimonio hay matrimonios que le da matrimonio y no porque Dios porque Dios es una bendición que bueno que tú seas para ellos y que bueno que te cuentes no porque te dan algo cuando te llaman la tensión o te corrigan o te pongan en un castigo o te conviene la nueva responsabilidad también amar los, quererlos respetar mucho es la forma que tú le vas a pagar a Dios siendo una buena cristiana a Dios a Dios se trae el mejor respetado con el Espado a Dios no porque no le pagamos ni con la banda ni con el agosto no hay nada que nos tiene para dar pero que bueno empezamos a dar a Dios que bueno que reconoccamos lo que le ha dicho con vosotros es una ofrenda pero bueno el Señor que no es nada ante lo que no es pero te lo veo en el corazón es lo que te ofrecerá llorando en favor una ofrenda algo que le dio porque le reconoces lo que le ha sido para ti y que muertos siempre amando a Dios siempre teñido a Dios no por temor al castigo sino por temor a obtener el exilio por tanto siempre bien humanamente nos equivocamos todos tenemos debilidades caemos peores pero que le reconozcamos y así humildemente pedí una libertad y el Señor misericordioso de verdad no lo concede no lo desampara sus bendiciones nunca lo van a aceptar se te ha ido a la noche a partir de otro momento y le pedimos a Dios a ese amor porque ya nos decimos hace 15 años y a que no más decimos nos ponemos de pie presentamos la relación dígadas y mereces el don de la vida y todo el beneficio por el servicio de parte de Dios oremos el Señor por sus patas por su familia para que se pareja la manera que le domine el camino el cielo oremos el Señor por todos por todos ustedes que nos estamos volviendo para acompañar a su feo a los que desde hace 15 años para que no más más conmigo a Cristo oremos al Señor Dios por su familia conmigo conmigo que quiero tener un pedido a la voluntad y tú querés ser por Dios como ser conmigo voluntad por lo que su Cristo no nos estamos vamos a participar en el partido de ventas en el cruz y por aquí hay un grado de las tribunas porque es Cristo nuestro Señor y si yo le tengo con ustedes levantemos el corazón de muchas gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad no es necesario en un periodista nacional darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y en el alma pues el corazón crea el nombre y aunque como de nada justamente lo reviste por misericordia por Cristo Señor por él los ángeles y los acármenes de todos los pueblos celestiales se levantan con gloria unidos en toda alegría permite el ritmo a sus voces cantando dignamente por la base Tiempo aquel viendo a la distancia Tiempo fue viendo al interior Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí y hoy aquí viendo las estrellas y hoy aquí todo es claridad desde aquí no puedo ver porque es donde deja estar y la luz se encuentra al fin y te agradezco a aquel el tiempo y la luz se encuentra al fin y te agradezco es real brillando así ya cambió la vida entera esta vez todo es diferente veo en ti la luz Tiempo aquel persiguiendo un sueño Tiempo fue en la oscuridad Tiempo que no había visto como es la realidad Ella aquí luce como estrella Ella aquí todo es claridad Si aquí está es fácil ver que aquí hoy quiero estar y la luz se encuentra al fin se aclaró aquella niebla y la luz se encuentra al fin Ahora el cielo es azul Es real brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez todo es diferente veo en ti la luz veo en ti la luz la luz yo te quiero enseñar un fantástico mundo ven princesa y deja tu corazón soñar yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal un mundo ideal un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida un mundo ideal que nunca pude imaginar donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar fabulosa visión sentimiento divino si te robo un beso de seguro me dirás tu nombre soy un poco atrevido así que baby no te asombras de que me luce todo de ti todo tu cuerpo quiero sentir es que es un elito como te muevas verte bailando eso me entretiene me gusta todo de ti todo tu cuerpo quiero sentir es que es un elito como te muevas verte bailando eso me entretiene si no tu me bailas me gusta como tu te mueves me gusta si no tu me miras me gusta me gusta pero no me asusta si no? me gusta color me gusta ¡Que se escuchen esos aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! ¡Qué barba! ¡Baro! ¡Baro! ¡Este bonito baile para ustedes! ¡Seguimos avanzando más! ¡Es que continuamos aquí! ¡Puede la buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si lo thinksjeok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si vosotros! ¡Xivijas! ¡Si te quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ey! ¡Cámara! Música 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 Música